Extraditables enfermos denunciaron que su estado de salud se ha agravado porque el INPEC no les deja comprar sus medicamentos y el sistema de salud contratado por la cárcel no los cubre en su plan. Álvaro Cortés Moreno, solicitado en extradición por Perú por narcotráfico, fue operado el corazón hace un año, fecha desde la cual utiliza medicamentos que por su alto costo no son cubiertos por el plano obligatorio de salud contratado por el INPEC. Estoy aquí en la ubicota, fui operado el corazón antes de llegar aquí. En vista de que el INPEC solo le suministra medicamentos genéricos que según él no son los adecuados para su enfermedad, decidió comprarlos por su cuenta pero tampoco se los permitieron. José Hugo Salazar Buitrago, solicitado por la Corte del Distrito Sur de la Florida y quien también fue operado el corazón, tiene el mismo problema. Mi esposa vino a traerme mi medicina de colsanita, la que me manda el médico que me hizo mi cirugía y no la dejaron entrar que porque aquí no estaban todos. Todo eso es mentira, aquí no nos dan nada. Otro interno, Marco Antonio López Loaiza, quien padece igualmente del corazón, encontró que los equipos para electrocardiogramas están dañados y que sin ese diagnóstico no se puede saber cómo evoluciona su enfermedad. Llevo rogándoles de que por favor me lo tomen y cada vez que voy allá me han dejado hasta una hora, hora y media con los implementos puestos y el aparato no ha funcionado. Me dijeron que esperara hasta que los mandaran a organizar y hasta el momento no me han vuelto a remitir nada. Eliseo Álvarez Pino sufrió dos derrames cerebrales y quedó con medio cuerpo paralizado y no cuenta con eficiente atención por parte de la guardia carcelaria. Me valgo por un amigo que es que me lleva, me saca al baño a bañar. Por el amigo que yo me baño a veces, me saca la silla rueda, me para atrás de ella y yo me echo agua. Uno de los casos más dramáticos es el de otro extraditable que se descubrió una inflamación debajo del brazo y aunque pidió atención no fue debidamente valorado. Mes a mes tomó fotografías de su dolencia hasta que creció tanto que se reventó. Ese día fue atendido por un especialista que diagnosticó cáncer. Otros dos internos se encuentran con inflamaciones que evolucionan de manera similar, uno en el cuello y otro cerca de sus genitales.